Y ahora tengo el placer de presentar a una invitada muy especial. Ella es Silvia de los Santos Trigo y es responsable técnico del sector aeroespacial y procesos productivos de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Bienvenida Silvia. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros hoy. Cuéntanos Silvia, para conocer un poquito más la Corporación Tecnológica de Andalucía, ¿cuándo y cómo se formó? Pues la Corporación Tecnológica de Andalucía se creó hace ya casi 18 años y es una fundación público-privada en la que las empresas se reúnen para hacer IMASD. Y nuestro trabajo es impulsar la colaboración público-privada. Muy bien. ¿De qué proyectos internacionales formáis parte? ¡Wow! Formamos parte de bastantes proyectos internacionales. Tenemos una amplia actividad, tenemos casi 30 proyectos ejecutados y casi 20 y tantos en marcha. Y pues, por ejemplo, estamos trabajando en el sector aeroespacial en bastantes proyectos de fondos en cascada, donde estamos obteniendo fondos de la Comisión Europea para ser trasladados a PYME en el sector aeroespacial. Se llaman Intransit, hemos cerrado hace poquito Galáctica, también tenemos otro que se llama Metastar, tenemos muchos. Súper interesante. La verdad que una información muy completa y seguro que está al alcance de todos para poder investigar mucho más acerca de vuestros proyectos internacionales. ¿Cómo colabora CTA en el sector aeronáutico y aeroespacial? Pues, precisamente, uno de los principales sectores que tiene CTA en los ámbitos de actuación es el sector aeroespacial. Yo soy la responsable. Y trabajamos en dos líneas. Una es directamente en el apoyo a las empresas del sector, ayudándoles a montar proyectos de más B, organizando jornadas específicas, como por ejemplo la del PTA, que se organiza desde CTA con todas las entidades de la Junta, con CDETI, y precisamente haciéndoles llegar toda la información, ayudándoles a buscar proveedores tecnológicos y poniéndoles en contacto con las universidades andaluzas para que hagan proyectos de más B, que es nuestra parte más fundacional. Y luego tenemos nuestra parte de proyectos europeos, que está enfocada principalmente, pues, precisamente eso, ayudar a las empresas del sector a ser más resilientes, más circulares, y precisamente en esa línea, pues, darle financiación. También apoyo técnico, y ahí sí tenemos Intransit, como te decía, tenemos Metastar, y también trabajamos en algunos proyectos de posicionamiento a nivel global en el programa Widening, que va a hacer robótica aérea, en colaboración con la Universidad de Sevilla, tenemos muchas áreas. Fantástico. Y respecto al sector aeroespacial, ¿qué perspectivas futuras consideras que tendrá la Agencia Espacial Española en Sevilla? ¿Y cómo impulsará en la capital hispalense? Pues, a ver, la Agencia Espacial Española va a ser un impulso para el sector espacial español, principalmente, porque se va a encargar, precisamente, de poner en marcha muchos programas nacionales que hasta ahora, pues, hemos tenido de manera más limitada, con lo cual, seguro, que el sector va a crecer y muchísimo. Yo también espero que, a nivel andaluz, y a nivel sevillano, granadino, malagueño, pues, las empresas del sector TIC miren hacia este sector espacial y presenten soluciones. Y, por supuesto, la Agencia en Sevilla, pues, va a abrir muchas oportunidades. Es verdad que va a ser una agencia de gestión, principalmente, pero, bueno, ya estamos escuchando por ahí algunas empresas que están intentando venir a la ciudad. Y, igual que pasó con el sector aeronáutico, hace 25 años, ese caldo de cultivo y esa apuesta que se hizo de la Administración Pública y de las empresas por impulsar el sector, ha hecho que seamos uno de los pueblos más importantes en aeronáutica europeo y espero que también lo seamos en el espacial. Eso es, que no solo vamos a ver una progresión en el sector espacial andaluz, gracias a la sede, ¿verdad? Y Sevilla, como conocemos, es una de las grandes potencias españolas en este sector. Por último, y aprovechando tu posición, Silvia, dentro de nuestro plan de igualdad, nos gustaría conocer tu opinión sobre cómo es el papel de la mujer y cómo ha ido evolucionando en los últimos años en el sector de la ingeniería y qué consejo le darías a las mujeres que se encuentran en este tipo de sectores donde la presencia de los hombres es mayor. Pues, bueno, ha cambiado mucho. Desde que yo estuviera en ingeniería, que éramos muy poquita, cuando empecé a trabajar, que era la única mujer normalmente en casi todas las reuniones de proyectos, pues ha ido evolucionando Somos Más. Es verdad que hay también un impulso de asociación. Yo, por ejemplo, soy la responsable en Andalucía de la asociación Ellas Vuelan Alto, que es la Asociación de Mujeres en Aeronáutica y Espacio Nacional. Y es verdad que vamos creciendo, vamos tomando impulso, estamos trabajando mucho por visibilizar el talento femenino porque es verdad que hay pocos referentes. Yo espero que en unos años este trabajo de visibilización se traduzca en muchas más niñas en carreras técnicas, en carreras STEM y que luego pasen a participar a las empresas. Seguro que sí. Pues Silvia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Ahora Texas. Nos has contado cosas muy interesantes y esperemos volver a tenerte pronto por aquí con estos micros de Ahora Texas. Pues cuando queráis. Encantada. Muchísimas gracias. Gracias.